bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en la cual vamos a aprender a utilizar este servicio de hosting gratuito llamado 260 megas punto net ya que hostinger no está funcionando como se debe en fin primero que tienes primero que nada tienes que crearte aquí en la parte inferior de esta página 260 mb o megas punto net en registrarse te registras cuando quiero registrar me llenas aquí el dominio aquí porque el nombre que tú desees la contraseña tu correo electrónico en gmail el auto instalador no lo toques déjalo ahí te puede quemar la categoría puedes elegir la que te dé la gana yo quería que el idioma cringón o si no spanish que es casi lo mismo y aquí este es el captcha que lo puedes colocar aquí y le des a registrar luego te va a mandar aquí un mensajito en la cual te pide confirmar la activación y te va a mandar aquí a tu correo a mí ya me mandó yo lo puse a registrar y al final me mandó aquí activar en esta parte luego que puse en activar y me mandó otro correo adicional en la cual me mandaban los accesos aquí está y esta es la página que yo tengo entonces por aquí busco username pero antes de nada me voy aquí en la parte izquierda para loguearme donde estás panel de control le doy un clic en panel de control para ingresar al panel de control aquí busco cpanel un clic y me va a pedir usuario y contraseña entonces eso ya me confirmaron aquí tengo el usuario copio el user a ver todo esto eso te envía el correo en gmail pegas y la contraseña en la cual es colocado al momento de registrarte creo que es esto le cambias aquí el lenguaje lo vamos a buscar clingón o si no buscamos spanish y aquí pones login y tron y listo aquí tenemos que tomando con la casa no gracias y aquí tenemos la publicidad y bueno es un coste gratuito así que hay publicidad de ese tipo en fin primero que nada para subir aquí al cpanel a internet tenemos que verificar que nuestra cuenta esté activada bueno en mi caso la cuenta que yo utilice estoy utilizando aquí lo tengo voy a copiar y voy a abrir aquí en internet supongo que ya que me dice que ya tu cuenta ha sido creada y no hay nada y bueno entonces necesitamos el archivo del proyecto en este caso yo tengo aquí el proyecto aquí está un archivito en la cual tiene estos estos scripts que me va a permitir crear un formulario de login ok y aquí un archivo de sql bueno todos ellos tienes que si pierdo clic derecho y le mandas a si carpeta comprimida si no utilices raro sino si listo aquí estás y aquí lo tengo así que será chau y aquí tengo mi carpetita en sí entonces lo que vamos a hacer es subirlo me voy aquí a ese panel voy a buscar administrador de archivos le hace un clic aquí es una interfaz bien sencilla seleccionas al y vas a borrar aquí en la parte de la derecha encuentras de light borrar confirmas con el check y asunto arreglado regresas aquí esta flechita y no hay nada entonces nos encontramos aquí en esta parte justamente aquí es donde vamos a subir el proyecto de acuerdo entonces voy a colocar un app para ver qué es lo que hay por ahí no hay nada esto lo que está afuera bueno no lo hagas caso aquí htdocs un clic y es aquí donde vamos a buscar un blog buscas aquí un blog y te van a salir dos opciones en la parte izquierda izquierda perdón ftp 11 y aquí en la parte de derecha buscas donde dice archivos y tarjeta extensiones en linux seleccionas aquí en esta opción de la derecha un clic en seleccionar archivo escritorio buscas web en el que está en zip abrir y simplemente aquí le das en la parte superior check listo subió claro que sí subió entonces algo más no nada más ok debe haber nada más aquí arriba otro check regresas aquí y ves aquí que está tu proyecto ok a ver voy a actualizar actualizo ya debe aparecer algo pero aparece en web entonces el contenido hay que colocarlo afuera entonces lo que voy a hacer es darle un clic aquí abro todo el proyecto aquí está seleccionó todo le vas a dar aquí en la parte de la derecha dice mover un clic en mover y aquí donde dice web simplemente borras esa carpetita porque en mi caso el proyecto se llama web borras y aquí pones seleccionar todo para que se aplica a todos los demás archivos aquí a todos los scripts una vez que lo ha seleccionado todo le pones ok el check y ya lo movió regresar y listo aparentemente no hay nada que pasó bueno le das un aquí arriba y vemos que todo el proyecto ha salido en la parte de afuera este archivo ya no me sirve de nada porque no hay nada en realidad no vamos a ver no hay nada entonces lo que puedes hacer es borrarlo lo borras aquí seleccionadas y le pones de ahí listo y un check perfecto y regresas muy bien entonces voy a actualizar de nuevo el proyecto regreso por aquí y ya debe aparecer o dónde estás y aquí está a ver borro esto y un enter y ahí está el proyecto es decir ya está funcionando pero lo que estás es está funcionando pero todavía falta registrar la base de datos es decir todavía falta colocarlo ya que si yo quiero registrar no no va a registrar nada entonces vamos a ir acá al cpanel voy a buscar mysql o mysql como dice por ahí aquí está mysql y voy a crear la base de datos la base de datos voy a colocarle en este caso voy a poner en el proyecto proyecto 3 o proyecto siquiera como tú quieras no hay problemas entonces yo voy a colocarlo proyecto 3 para no como un tiempo crear database y ya está creado luego de esto ya me voy aquí al home luego voy a buscar en database phpmyadmin un clic y voy a darle aquí en conectar a base de datos ok aquí está mi nombre de base de datos y en phpmyadmin conectar base de datos repito donde donde me fui me voy a database aquí está mysql y aquí está phpmyadmin le doy un clic en phpmyadmin conectar base de datos un clic y te va a aparecer la interfaz de phpmyadmin en línea listo y aquí lo que va a hacer es simplemente crear la tabla en este caso la tabla en a ver lo tenemos activo voy a darle en importar seleccionó el archivo buscó la tabla en este caso se llama código sql abrir continuar y listo ya está en otro anterior proyecto ya lo teníamos listo este esta tabla de código sql por eso lo estoy importando listo y aquí voy a darle en examinar aquí está examinar y aquí tenemos nuestra estructura aquí están los campos ok y aquí tenemos algunos archivos que habíamos ingresado entonces ya tenemos aquí configurado la base de datos con las tablas entonces aquí voy a actualizar y voy a registrarme primero si me si se insertó cualquier dato a ver y aquí 111 ingresar problemas de conectar ok pensamos ajá me faltó algo me faltó configurar algo muy importante el script conexión y conexión eso lo que vamos a hacer en estos momentos conexión punto php y luego que lo que vamos a hacer voy a buscar aquí conexión me voy a ver y dónde estás aquí voy a el home y el home voy a buscar base de datos mysql y aquí tenemos el nombre de base de datos donde está aquí está mira su base de datos tenemos estos datos muy importantes el nombre de la base de datos el usuario de la base de datos el paso que he utilizado para loguearme aquí en el hosting y el nombre del host ok estos datos son muy importantes vamos a tener que realizarlo porque si no no me está diciendo que no hay conexión repito a ver error conectar para solucionar ese problema tenemos que cambiar aquí este script llamado conexión punto php entonces le doy un clic aquí a la derecha en editar y aquí lo tenemos empezamos a modificar todos estos datos que funcionan en local pero en remoto diferente hay que cambiarlo no se ve bien entonces voy a moverlo ligeramente ahora sí para que se vea bien y listo entonces y comienzo entonces dónde estás aquí está y será nombre de base de datos copia todo eso todo todo copiar el nombre de base de datos y me voy aquí nombre de base de datos usuario no nombre de base de datos a ver nombre aquí está debe base de datos nombre de base de datos esto es lo borro pegar listo sigo aquí está es el nombre de base de datos ahora usuario de base de datos copia todo esto copiar es que los hijos porro y pego y la contraseña es lo que he utilizado al momento de yo los registrarme del 1 al 6 en mi caso no guardar supongo que está guardado a ver, una más ya, si está guardado, regresar ya, entonces ya se supone que tiene que estar funcionando porque ya que el archivo de conexión ya está configurado entonces de nuevo letra AAAA y aquí 111 y se supone que tiene que salir, no existe A, usuario incorrecto ok, no hay nada, regresar me voy a registrar clic en registrar, voy a colocar mi nombre o si no cualquier otro nombre vamos a poner ABC y aquí colocaría 123, listo ingresar datos usuario registrado regreso, me voy a login, ABC y aquí 123 ingresar y listo, ingresa al proyecto, ya está está funcionando perfectamente muy bien, eso es todo, nada más entonces, este login me permite loguearme hacia un proyecto hacia otro proyecto remoto utilicen un framework foundation es un proyecto número 2 bueno, eso sería todo como utilizar el hosting 260 megas punto net en la cual publicamos un proyecto en línea bueno muchas gracias Dios los bendiga a todos espero que les sirva hasta pronto chao gracias gracias gracias